Subo una foto al esta y ella siempre le da like Le encanta mi picante porque siempre ando high Me tira algo en el video y ama por Skype Adepto mi canción es fanática de mi style Subo una foto al esta y ella siempre le da like Le encanta mi picante porque siempre ando high Me tira algo en el video y ama por Skype Adepto mi canción es fanática de mi style Subo una foto al esta y ella siempre le da like Le gusta mi style porque ando rural Me dice que es fanática de mis publicaciones y freestyle Maniática mi rey de bravi sabe lo que hay No me cambias a mi porque tengo el side De los 16 tirando push line Que me sigas a mi me hace sentir fine Si quieres hacer maldades me envía fotos al de menos Juegues con fuego quizás te quemes Yo soy tu moreno el que tu prefieres Fotos en el baño del gym para nenes Me llama para pedirme lo que sea Hay muchos que le tiran y no le teclean Aunque no le falle nunca me bloquea Por lo que yo le doy la baby me desea Que me conociera que me conociera no fue una casualidad No me perderé la oportunidad Todo empezó con un ol en instagram Esas cosas de la vida vienen y van Quítame lo del resto sigue todo mi concierto Me tira la western tocando su cuerpo Me llama salvaje me traza quito el traje Se toca el espacio quiere que le trabaje El novio se aburreo porque tenía oje pa mi Hacían las 6 9 y mis canciones quería oír Es que no la llenaba como cuando me ve a mi Se confundía siempre el no me ve por mi Y yo que la ignoro por completo Ella me ve como un reto Pa' todos los parios que me sigue Ella parece mi amuleto Le pinche al cel que no peligro mejor que el Y tiene mi foto pelado en el cuarto Cuando la noche se pone a correr Y yo voy a ser un sorteo y voy a visitarla Porque no se note que voy por ti Y cuando ella me va de tu cara Que suena una historia encima de mi Una foto al insta y ella siempre le da like Le encanta mi piquete porque siempre ando high Me tira el DM y yo llama por Skype Y adicta mis canciones fanática de mi style Subo una foto al insta y ella siempre le da like Le encanta mi piquete porque siempre ando high Me tira el DM y yo llama por Skype Ella adicta mis canciones fanática de mi style Yeah Yeah Dímelo Sound De beatmaker Magic on the beat Ja SHM De la lirica Bravila Doble B Baby Yeah Baby Solo dilema un DM O mandame tu vibración que le llevo Tu sabes que no tengo de lejos Piso el cambio Me subo al coche Y voy a Slam Ja ja Oye Yo le digo baby Dímelo Sound De beatmaker Bravila W Yeah Yeah Yo le digo baby Y E Tres Y Y I Y Y Y Y Gracias por ver el video.